Grupo de Oro Presenta Las falsas acusaciones de los diputados del Partido de la Revolución Democrática solo pretenden distraer la atención de los ciudadanos sobre los temas importantes para Michoacán, como el de la deuda pública estatal. Aseguraron legisladores locales del Partido Revolucionario Institucional en respuesta a las críticas de los PRDistas sobre los primeros 100 días del gobierno de Fausto Vallejo. En ese ánimo de distraer la atención, el PRD le apuesta a algunas cosas que parecieran puntos débiles de un gobierno que recién empieza y que ha pasado dos o tres meses pagándole a proveedores que tienen más de un año, dos años o tres años queriendo que les paguen cosas que no aparecen en el registro de la deuda financiera y que son deudas del gobierno, que son requerimientos financieros. En rueda de prensa, el coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional, Salvador Galván Infante, presentó un comunicado de prensa que incluye 10 puntos en los que defiende las acciones del actual Ejecutivo Estatal, por lo que advirtieron que no caerán en las provocaciones de los PRDistas que solo demuestran la peor crisis que enfrentan desde su fundación. Cuando el afán enfermo de descalificar por descalificar contamina el ambiente político, lo menos que puede pedirse a los autores de semejante violencia escrita y verbal es que enfoquen su mirada en el pasado que los acusa, que se reconcilien con el juicio sereno y hagan uso de la reserva de sensatez que hasta los espíritus más atribulados suelen tener en momentos de ofuscación y crisis. Agregó además que a pesar de las condiciones en que el PRI recibió la administración pública, el gobierno no se ha detenido, sino que por el contrario, avanza con paso firme y rumbo definido. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratin.